Grupo Mármor informa. Pese a los ataques a subestaciones de la CFE y enfrentamientos en Apatzingán, el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena aseguró que no ha fracasado el operativo de seguridad implementado por la Federación en Michoacán. Más información en punto de las 7 de la mañana por el Canal 4. Grupo Mármor informa.